Te quiero mostrar algo No No te puedo creer Que hermoso Lo vieron ya ahora una melena Haz con la bolita Ya Preguntas por carácter, era súper activo, desordenado, contestador, bueno para la broma O sea, podrían trabajar en televisión Oye, y no vas a tener nada que decir cuando Luciano haga de las subiendas Las estoy pagando ahora Mi mamá me dice eso, vas a pagar tú las cosas que tú me hiciste a mí ¿Y tú cómo eras cuando... Oye, era tan rico ese cabrón Bueno, ahora me parece que fue ayer que andaba por acá con esos rulos Te ha pasado que no te doy cuenta cómo crecen Impresionante Tu viejo ya tiene 23 años, 22 años ¿Tú cómo erís como papá? Yo creo que soy como las pelotas ¿Tú creís? No, no, soy... ¿Pero eres papá relajado o eres papá...? Soy relajado Soy permisivo Pero soy muy aprehensivo Me costó mucho que este contento salió del cuarto medio Y se fue a Perú con la selva con los amigos Y yo quedé pero mal, 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 mal Yo tengo que estar viéndolo, saber dónde están Pero de a poco... O sea, es buena esa vescla Porque tú eres permisivo en términos de que... De que sean libres pensadores Que hagan lo que quieran Que piensen lo que quieran Que estudien lo que quieran Que no saben dónde están Pero eres aprehensivo de que te gusta tenerlos cerca O sea, sufro mucho cuando no sé dónde están Sufro mucho que él vaya a pasar algo Esta época de pandemia me ha venido de perilla O sea, entre los dos Yo me siento en la cabecera de la mesa Me agarran, me agarran para la palanca Me imitan Me agarran para el hueveo todo el día Entonces dicen que yo estornudo de una manera Y me imitan Y que digo ¿Para qué hablar como argentino? Yo tengo un tono Y me imitan los hueones Y se ríen de mí Mira El mayor baja cuando tiene hambre No es porque tú estés acá que no quieras bajar El otro o está jugando con 20 amigos en línea O está con la polola O está trabajando en estudio por Mateazo Mi mujer Trabaja todo el día Está con la cuestión de la reunión y virtual Y yo ¿Qué? ¿El hermano? Sí, pues papi ¿Qué quiere que le diga? Yo jamás le he tocado un pelo, jamás A mí me llegaron los coscachos En mi época se pegaban coscachos Fue el más chico, una vez me hizo una broma Yo fui a buscar al colegio Y venía ahí mal Oye, yo Que de puta Yo digo, ¿qué te pasa? Te vengo a buscar ¿Cuántos papás les ponen micro? Para que los cabros viajen en libre escolar Y vos Me enojé Y me enojé Y se la tiré así bien fuera de abril Bien golpeado Me fui a mi pieza Se fue al segundo piso Y de repente baja Llamé a los carabineros Yo, ¿por qué? Le digo Maltrato Aquí te quiero ver Y llamé a mi mujer Oye, mi hijo nos dijo esta lube Ay, ¿en serio? Al rato baja Te asustaste ¿Eh? Esto ya estáis pegando un discurso para los carabineros No, yo preparando el comunicado de Merencia Jamal le he pegado a mi cintura Cabre mía Mateo Y Luciano Han sido locutores Grababan comerciales Eh Hacía de una bebida uno Otro de los quesos Otro de los huevos ¿Quesos locutores? ¿Y le ponen lavar los comerciales? Sí Luciano es doblajista ¿Ya? Y habla todo así Caracoles, Martín Qué gusto verte Hace una cuestión de Como de bichos De como estos Eh Los naturópatas Estos que andan por el mundo Buscando animales Aquí tenemos la vieja No sé Y hace video Y es re divertido Y te pasó en un momento Por pega Que estuviste más ausente O pasaste por el período Que te diste cuenta Que tenías que volver rápidamente Al equilibrio Mira, me dolió una cosa Mucho Una tontera En el colegio Se hacía una jornada De viaje Hacíamos Un fin de semana De camping Las familias Con los niños Los hermanos Todos Y nos íbamos A los molles Y yo tenía Una cantidad de pega Que no podía renunciar Cuando vuelvo ¿Cómo lo pasaste? ¿Qué se va? Mal Yo era el único hijo Que no tenía papá Que le armara la carpa Oh, me mató Me mató Me mató Al año siguiente Borré esa fecha Del calendario La grabé Apenas se supo Y había pega No las topé No las tomé Estaba hablando De cuatro o cinco años Y dije Tengo que dar una sorpresa Tengo que matarlo Y me rendí Una camper Y Llego a la casa Vamos Oh, qué loco Entonces en el camino Íbamos parando Dentro de la calera Echar benzina Comer algo Y se van sumando Cabros chicos Que se iban subiendo A la cama Claro Si era Claro Era un portaaviones Entonces llegamos Al camping Monté la cuestión Y entraban a mirar Todo Me entraban a mirar Genial Nunca fue más feliz Este cabrón Creo que pagué la culpa El papá es un héroe Y el héroe se le cayó ¿A qué me ha doliado? Me ha doliado mucho Pero nunca más Ahí está el papá Para lo que quiera ¿Tú te acuerdas Del día que nació Luciano? Sí, por supuesto Sí Eso fue El 13 de septiembre Del 98